buenos días a todos chavales amigos amigas niños niñas familia perder la oportunidad de cada sábado de saludarlos no vamos a perder contacto y deseando que paséis un buen confinamiento todos juntitos en casa que eso también es bueno de vez en cuando así que nos vemos muy pronto a la montaña hasta luego y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video